El Ministerio Público puso en marcha la Operación Camaleón realizando varios allanamientos y arrestando a siete personas, entre ellas el exdirector del Intran, Hugo Veras, y José Jochi Gómez Canaán, por presunta corrupción en un contrato otorgado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre a la empresa Transporla. Las autoridades dominicanas arrestaron a ocho personas implicadas en el robo millonario a una joyería en Barahona el 27 de septiembre. Algunos de los acusados utilizaron uniformes con las siglas de la NSD y uno se hizo pasar por fiscal para cometer el asalto. Domingo Contreras, destacado político y exsecretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ha anunciado su renuncia al Partido de Liberación Dominicana luego de 40 años de militancia. La República Dominicana anunció la ejecución inmediata de un operativo para repatriar hasta 10.000 indocumentados por semana, en su mayoría inmigrantes haitianos. Tras una semana de que fueron dejados en libertad los únicos dos sospechosos del horrendo crimen de Paula Santana Escalante, el presidente Luisa Binader y la primera dama Raquel Arbaje ordenaron abrir una nueva investigación ante el homicidio. El Poder Ejecutivo establece estimaciones del presupuesto general del Estado para el ejercicio 2025 con un total de ingresos y fuentes financieras consolidadas de más de un billón de pesos. La economía naranja, denominada así al conjunto de actividades que generan valor agregado a través de la creatividad, el conocimiento y la cultura, expande cada vez más su potencial exportador en la República Dominicana, atrayendo así el interés de la banca en apoyar financieramente a los emprendedores de este segmento productivo. Osvaldo Virgil, el primer dominicano en jugar en las grandes ligas, falleció a los 92 años. Su debut en la MLB ocurrió el 23 de septiembre de 1956 con los gigantes de Nueva York, marcando un hito en la historia del béisbol y del deporte dominicano. El pivot dominicano y cuatro veces al estar, Carl Anthony Towns, fue adquirido oficialmente por los New York Knicks, tras un canje a tres bandas que involucró a los Minnesota Team Awards y a los Charles Horns. El reconocido bachatero Anthony Santos se presentará el 12 de octubre en la esplanada del Faro a Colón en Santo Domingo Este. El evento contará con canciones icónicas como Voy para allá y Por mi timidez, prometiendo una noche inolvidable para los amantes de la bachata. Ana Graviel, la icónica cantante mexicana, ha confirmado su regreso a la República Dominicana para cerrar su escritosa gira mundial Un Deseo Más, el próximo 6 de diciembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!